A ver, Toni Kroos, Bundesliga, Hamsik, no, Félix, Yao Félix aquí, Kanté aquí, Charanoglu aquí, Oshimen, no, Alisson aquí, Dybala, Juventus, Bellerin, Arsenal, Saint-Maximin, no, Guimares, Mendy, Núñez, Leo, Christensen, Lukaku, Smalling, Marquinhos, Neymar, 80, Kroos aquí, Carrasco, no, el Chucky Lozano, Mané, no, Cuadrado, Yao Félix, Hazard, Taliska, Haaland, Ruiz, dame algo, dame algo, no, Reguilón, no, Witzel, Smalling, Varela, italiano, Henderson, juega aquí o jugó, a Hammers, y ahora un alemán, 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 a Portuá, Ronaldo, Yao Mario, Witzel, no, no, alemán, 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 no, no, vamos, 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 vamos,